Cuasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a Ana Patiño López, exesposa de Servando Gómez Latuta, cuando viajaba a bordo de un vehículo con número de serie presuntamente remarcado y tenía en su poder recursos económicos de probable procedencia ilícita. La mujer de 46 años de edad fue detenida aproximadamente a las 27.20 horas en el kilómetro 5,600 de la carretera de Punta Morelia Aeropuerto. En un mensaje a los medios de comunicación, el primer abogado de Michoacán dijo que Ana Patiño intentó sobornar a los policías con 200 mil pesos para que no la detuvieran. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a Sergio López Vargas como presunto responsable del homicidio de David Burgueño Colín, funcionario de Petróleos Mexicanos que fue asesinado el pasado 3 de mayo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, informó que el momento de ser requerido, López Vargas reconoció ser integrante de un grupo delictivo que le ordenó la muerte del empleado de Pemex porque se negó a colaborar en la realización de actividades ilícitas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Agustín Irurita Pérez, empresario exitoso, cabeza del grupo Autobuses de Oriente y uno de los principales transportistas de España. Es el tipo de empresarios que necesita Michoacán, declaró Adriano Huerta Leal, presidente de la Coparmex en la entidad. Es el empresario que queremos, el empresario que se necesita, un empresario como decimos en Coparmex, seres humanos antes que empresarios, con ética y valores, tienen su propia fundación, ayudan muchísimo a nivel nacional. Con una conferencia motivacional y testimonial a empresarios y estudiantes universitarios, denominada para el compromiso con el bien común, Agustín Irurita remarcó la importancia de emprender. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Tres elementos en la Policía Federal resultaron con lesiones graves y tres más se encuentran desaparecidos luego de ser arrastrada la patrulla en que viajaban por el cauce de un río en el municipio de Aquila, Michoacán. Los hechos se registraron a las 0.30 horas de este miércoles cuando los seis elementos policíacos se trasladaban de Coguayana a Qualcommán, pero al circular por la comunidad de Cruz de Campos en una barranca conocida como El Comedor, la patrulla en que viajaban fue arrastrada por la fuerte corriente de un río. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. De los 740 planteles que cuentan con el programa Escuelas de Tiempo Completo en el Estado, solo cinco presentan anomalías, indicó Rafael Mendoza Castillo, subsecretario de Educación Básica en Michoacán. En el marco del decimocuarto coloquio denominado Crítica a la Comunicación Social, Germán Garcino Josa, titular de la Subjefatura de Comunicación Educativa, señaló que se debe proporcionar a los docentes un espacio de reflexión y análisis sobre el uso de los medios de comunicación en el aula. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, negó estar afiliado a algún partido político o tener la intención de hacerlo. Sobre la notificación que el Instituto Electoral de Michoacán le envió luego de que varios partidos políticos denunciaran su presencia en un evento de filiación priista, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que ya se hace cargo el área jurídica y recalcó que seguirá asistiendo a eventos si lo invitan. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, la Procuraduría de Protección al Ambiente detectó que más del 50% de los bancos de material petro de la entidad operan de forma irregular. Es decir, la Secretaría tiene un padrón de 450 bancos detectados. De esos 450 bancos, nosotros hemos visitado el 54%, que representan en números más o menos 227, 228 bancos visitados. Y de esos mismos estamos ya, obviamente de esos 227, 230 bancos que hemos visitado, todos se encontraban fuera de la norma de trabajo. Con la finalidad de que la Secretaría del Medio Ambiente les otorgue los permisos correspondientes a cambio de realizar acciones de recuperación y la compensación por daños ambientales, un total de 19 extractores de materiales pétreos firmaron un convenio de colaboración con la Procuraduría del Medio Ambiente para regularizar sus operaciones. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Luego de informar que sí existe un déficit de médicos en el sector salud de Michoacán y sin precisar cifras, el secretario de Salud, Carlos Aranza Donis, reconoció la necesidad de redistribuir al personal para atender las comunidades más alejadas del Estado. En general de la Secretaría de Salud nos dicen que estamos muy inflados, muy obesos, pero entonces aquí la obesidad radica en que hay hospitales que están con falta de personal y hay hospitales que tienen exceso de personal. Entrevistado en el marco de la conmemoración por el Día del Médico, Aranza Donis expuso que ya se realiza un diagnóstico al respecto, porque la falta de especialistas podría radicar en diversas cuestiones, como el que las prestaciones y los servicios no sean atractivos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El cambio demográfico y el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas representan un mayor costo para la nación porque requieren mayor infraestructura, situación que representa un constante desafío para las instituciones de salud, reconoció el delegado del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales. En el marco de la celebración del Día del Médico, Acosta Rosales celebró que el IMSS haya resuelto su situación financiera a nivel nacional, mientras que el secretario de Salud, Carlos Aranza Donis, destacó la reactivación del Consejo de Salud del Estado. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Trabajadores, personal académico, estudiantes y graduados del Centro Regional de Morelia de la Universidad Autónoma de Chapingo, se solidarizaron con los sindicatos y organizaciones que exigen encontrar a los alumnos desaparecidos de la normalidad yotzinapa. Para manifestar nuestra indignación, nuestra protesta y nuestra exigencia de que aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. En rueda de prensa solicitaron también un alto a la represión contra sectores de la sociedad y propusieron la integración de un Consejo Ciudadano para el diseño del proyecto de ley anticorrupción y contra el terrorismo de Estado, entre otras acciones. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán tomaron la entrada de casa de gobierno para exigir pagos atrasados que ascienden a los 30 millones de pesos. Aproximadamente 460 compañeros que están trabajando en las aulas y que no cobran aproximadamente año y medio. Estamos hablando de un aproximado de 30 millones de pesos. Con relación a los profesores que no aceptan el programa Escuelas de Tiempo Completo, la líder sindical de la sección 18 del CENTE, Angélica Reyes, destacó que se están vulnerando los principios fundamentales de la reforma constitucional y educativa. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Los extractores de material petro celebraron que ya se encuentran libres de extorsiones y del acoso del crimen organizado, que les llegó a solicitar cobro de piso y cuotas. Nosotros sufrimos, pero ya también se acabó eso. También gracias al procurador que nos ayudó también a nosotros como asociación, también está un limpio de eso. Ya se acabó para nosotros eso. El líder de los productores de arena, grava y otros agregados para la construcción destacó que desde la llegada del comisionado se erradicaron los delitos antes mencionados. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.